El Código Procesal Penal Federal, por entonces, con otra denominación, fue sancionado por el Congreso a fines de 2014, sí, hace casi una década. ¿Por qué tardó tanto en comenzar? Bueno, la reforma procesal fue acompañada por la sanción de dos leyes, la Ley de Organización y Competencia, la Justicia Federal y la Ley de Implementación del Código. En esta última se dispuso un cronograma de implementación y se decidió que el Código comenzaría a tener vigencia en el marco de la Justicia Nacional a partir de marzo de 2016 y en el marco de la Justicia Federal a través de un cronograma que dispondría una comisión bicameral creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación. Esto, sin embargo, fue dejado sin efecto mediante el Decreto de Necesidad de Urgencia 257-2015. Allí se modificó el plan de implementación y se decidió que el Código Procesal Penal Federal entraría en vigencia de acuerdo a un cronograma que iba a elaborar esta comisión bicameral, pero previa consulta con el Ministerio de Justicia de la Nación. Fue así entonces como recién en el año 2019 comenzó la efectiva implementación del Código Procesal Penal Federal. Mediante el Acta 15-19, la Comisión Bicameral de Monetario e Implementación del ICMPF dispuso la entrada en vigencia de este código en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es decir, la Justicia Federal correspondiente a las provincias de Salta y Jujuy. Podemos observar en el mapa cómo, a partir del 2019, esta es la posición del territorio nacional en donde aplica el CPPF a partir de las causas y de los hechos producidos en la fecha de la entrada en vigencia. Luego de más de 5 años de implementación del CPPF en Salta y en Jujuy, podemos afirmar que su implementación ha repercutido en una profunda transformación en la que el Estado Federal provee a los habitantes el servicio de la Ministerio de Justicia. De acuerdo al último informe anual elaborado por la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene su cargo en la elaboración de estadísticas, el 82,2% de los casos que tramitaron bajo el CPPF en Salta y en Jujuy culminaron y obtuvieron sentencia definitiva dentro del año de tramitación. Vamos a afirmar entonces el código aprobado que funciona y que cumple con la aclamación de seleccionar la nueva elaboración de la Constitución.